Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti En la zona 4, su hermano Anderson, su mamá Vilma y su papá Evaristo saludan a Ashley Mikaely Guadalupe Tsunum Poncio, quien el 18 de enero festejó un año más de vida, por lo cual su familia le saludan y agradecen a Dios por esta bendición. Al saludo se une la familia Tso García deseándole lo mejor a Ashley. De parte de su familia en la zona número 1, el saludo va para Lorena Beatriz de De León, porque el 25 estará de manteles largos. Le saludan sus hijos, hija y su querido esposo, nuestro director Eric De León, esperando Dios le bendiga siempre. ¡Feliz cumpleaños Doña Lore! Y finalizamos el segmento de los cumpleaños y cumpleañeras saludando en la zona 1 a Maricruz Pérez Zapeta, de parte de su novio Walter, deseándole lo mejor y que el sábado 25, el día de su cumpleaños, se la pase a lo grande con todos sus seres queridos. A este saludo se unen las familias García Gutiérrez en la zona 3 y la familia Tso García en la zona 2. ¡Feliz cumpleaños Tía Maricruz! Si desea saludar a sus cumpleaños, envíe su fotografía y datos a nuestro correo electrónico tautovisiontv.com o puede hacerlo a través de nuestro Facebook o tráigala a la tercera calle 7 y un 18, zona 1, segundo nivel. ¡Feliz cumpleaños de ti! Vamos a celebrar ¡Feliz cumpleaños de ti!